El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, asistió el miércoles 28 de agosto a una nueva sesión de la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, realizada en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El objetivo de la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal es procurar el fortalecimiento y buen funcionamiento del sistema procesal penal, a través de proposiciones técnicas que faciliten su desarrollo, seguimiento y evaluación, así como la acción mancomunada de las instituciones participantes. El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, recibió el saludo protocolar de la nueva presidenta del Tribunal Constitucional, María Luisa Bram, instancia en que las autoridades dialogaron sobre la relación que mantendrán ambas instituciones independientes, bajo el nuevo mandato de la ministra Bram en el Tribunal Constitucional. La jurisdicción requiere de cercanía, requiere de diálogo, requiere de debate, así que a mí me he recibido con muchísima satisfacción la visita y las conversaciones que hemos tenido son zonas juiciosas. Hemos tenido una muy grata conversación pensando en el país, pensando en la normalidad de la relación que debe haber entre las distintas instituciones, especialmente aquellas que ejercen jurisdicción y con el respeto que nos merecemos como instituciones independientes, sí tenemos que trabajar en común para abordar distintas áreas en las cuales nos tenemos que relacionar y hacer un mejor ejercicio jurisdiccional en beneficio del país y sus habitantes.